El pasado sábado Guillena pudo disfrutar de su tradicional flamencada, de una manera distinta a la habitual a causa de la pandemia. En esta ocasión se optó por un espectáculo en la Casa de la Cultura, combinando veteranía con juventud, en un cartel de lujo con cantaores de la talla de Dolores Agujetas, Luis Moneo, Huilo del Puerto y Manuel de la Tomasa. He buscado también un poquito la esencia del cante con dos cabezas de cartel de Jerez, que vienen de dinastía flamenca y reconocida. Y también hemos apostado por Manuel de la Tomasa, un niño joven, pero a pesar de su juventud con mucha estable, con mucho futuro en esto, también con mucha flamencura en su sangre. A lo largo del año el flamenco está muy presente en el municipio, donde hay gran afición, con numerosos eventos, actos y concursos que se realizan. Debido a las medidas establecidas por las autoridades sanitarias para conmemorar el Día del Flamenco, tan solo se ha contado con esta actuación de la mano de grandes artistas que viven y sienten el flamenco. Nosotros vivimos la sala, ¿no? Sabemos de dónde viene y era que no, pues, somos de Jerez, esos cantadores, Jerez, bueno, yo por lo menos lo he tenido muy cerca, lo he tenido muy cerca, muy buenos cantadores y lo he vivido muy bien, muy bien, muy bien, porque lo hemos tenido muy cerca, muy cerca a los mejores del mundo. Algo más de dos horas de espectáculo en el que se escucharon numerosos palos del flamenco, como la soleá o la seguirilla, los cantes de toda la vida transmitidos desde varias generaciones. La familia de los moneos siempre nos hemos sentido muy bien en la soleá, la seguirilla, la soleá por bolería, la bolería de Jerez, de allí de la Prasuela, por ejemplo, que nos abrimos también, hacemos la malareña, hacemos los tintos tango, también nos va muy bien, lo que pasa es que nosotros nos encontramos los martinetes y los cantes que nos han enseñado y que hemos cruzado de nuestros abuelos. Soy uno de los cantadores que cuando estoy arriba es cuando, pero voy a hacer soleá, fandango, bolería, me estima con la milonga, con la seguirilla. A causa de la pandemia este año el sector está teniendo muchas dificultades, debido a las cancelaciones de eventos y las limitaciones, aunque coinciden en tener esperanza para que esta situación mejore lo antes posible. Esto es, vamos, yo qué sé, no se puede explicar porque mucha gente está buscándose la vida en la calle, mucha gente en los tablados, que viven de los tablados, que nosotros vivimos de eso también. La esperanza es que esto se vaya, que esto salga, tú tendrás que salir, un día o otro tendrás que salir, pero vamos, lo estamos pasando mal, la verdad que porque hay muchas familias que comen de esto, y de los nuestros tablados, y sin nada, pero bueno, hay que ser positivos, y aquí estamos, miren, a poquito a poco, ¿no? Y siempre hay gente que hace esfuerzo para que esto siga así para adelante, ¿no? Seguimos con la esperanza, aunque la plaza es la fecha, pero por lo menos seguimos con la esperanza de que tal vez en plan no se va a hacer, pero cuando la suspendes ya de todo, entonces es cuando te cae un poco, el mundo baja un poquito, pero vamos, vamos luchando, y poquito a poco, yo gracias a 18 años del confinamiento para acá, por lo menos hemos estado funcionando algo. Para cumplir con la normativa establecida por las autoridades sanitarias, se contó con todas las medidas necesarias en la Casa de la Cultura, con el objetivo de poder disfrutar de este arte de una forma segura. Lo tenemos muy claro, hemos apostado desde el principio por la cultura segura, con todas las restricciones que nos impone la Junta de Andalucía por la situación que tenemos, con medidas de seguridad, pero hay que tener en cuenta primero que el flamenco es una parte muy importante de la cultura andaluza, de la cultura española, es patrimonio inmaterial de la humanidad, y después que hay mucha gente que vive de esto y a los que no se les puede dejar a un lado. Y en el español le decía, Cuba de mi corazón, Tú eres la mulata mía Y en el español le decía, Cuba de mi corazón,